Bienvenidos a todos y vamos a dar comienzo a esta primera sesión dentro de lo que es el programa de fortalecimiento de organizaciones al itinerario de apoyos a las personas con TEA. Entonces, bueno, pues que sepáis que, no sé si habéis participado en otra de los itinerarios, pero van a ser seis sesiones de hora y media. En este itinerario, pues la peculiaridad es que el equipo de PLANTEA es un equipo amplio y va a haber cuatro oponentes diferentes. Hoy está con nosotros Alfonso Muñoz, que va a ser la persona que va a abrir el curso, la primera sesión, que es del equipo de Lidia. También está el equipo de Lidia Laura, que estará otro día con nosotros, Luis Simarro y Ruimán Tenderos. O sea, que van a ser los cuatro oponentes de todo el itinerario, ¿no? Entonces, pues nada, deciros que, como sabéis, tenemos un curso de autoformación que también es una introducción al apoyo a las personas con TEA, que es gratuito, que lo podéis ver y lo podéis hacer desde la plataforma de PLANTEA Inclusión y os recomendamos que lo hagáis porque vamos a avanzar o vamos a tener en cuenta que ese curso lo vais a hacer. O sea, que vamos a ir un poquito más deprisa, ¿vale? Entonces, pues nada más. Deciros eso, deciros que ánimo, que hagáis las tareas, que participéis, que preguntéis y que aprovechéis estas seis sesiones que creemos que van a ser importantes. Así que, Alfonso, pues gracias por participar en este itinerario y cuando quieras puedes empezar. Ok, pues buenas tardes. Gracias, Pedro, por la presentación. Me llamo Alfonso Muñoz y trabajo en el equipo Iridia. En el equipo Iridia tenemos dos servicios principalmente. Uno, por un lado, centrado en la evaluación y diagnóstico, sobre todo en el ámbito del TEA. Desde niños pequeños, adolescentes, adultos, hacemos evaluaciones y tratamos de ayudar a familias o a las propias personas a entender si tienen ese tipo de dificultades. Luego tenemos otro servicio más relacionado con problemas de conducta y sistemas alternativos, pero en este itinerario nos vamos a centrar en la parte del TEA, lógicamente. Entonces, en esta primera sesión, voy a abrir las diapositivas, lo que vamos a tratar de ver es una introducción sobre la descripción de las características de los niños y los adultos con TEA. Por otro lado, trataremos de comprender lo que subyace a esos criterios diagnósticos y a las dificultades que nos encontramos en cada una de las áreas. Y luego trataremos de plantear alguna herramienta para la detección, si estáis en un centro de atención temprana, en un cole o en servicios de adultos y os preocupa o tenéis algún caso en el que sospecháis o dudáis sobre la posibilidad de que presente TEA y que no ha sido diagnosticado, pues es bueno contar con algunas herramientas que nos pueden ayudar a detectarlo. Y luego, por último, lo que trataremos de plantear sería cómo tiene que ser una evaluación diagnóstica de calidad. Cuando os llegue un informe de algún profesional que ha hecho una evaluación de TEA, el saber discriminar si ese informe cumple las buenas prácticas que, en principio, tenemos que realizar todas las personas que nos dedicamos a la evaluación y el diagnóstico del autismo. Bueno, si en algún momento de la sesión tenéis alguna pregunta, pues levantáis la mano virtual y os trato de responder. Si no son muchas y en exceso y os centráis muy bien la pregunta, pues trataré de irlas contestando. ¿Vale? También comentaros que de las tareas que tenemos en este itinerario, de esta primera sesión no va a haber tareas, serán tareas a partir de la segunda. Por tanto, en esta sesión se os subirá luego el vídeo y se os subirá las diapositivas, pero en esta no tendréis que realizar tareas y las tareas se empezarán a comentar a partir de la siguiente. ¿Vale? Vale, pues empezamos. En principio, es bueno situarnos en qué significa el trastorno de espectroautismo cuando hablamos de TEA. Y es importante primero tener claro que el TEA es un trastorno del neurodesarrollo. Y lo que me gustaría es ver las implicaciones que tiene este término y esta connotación cuando la describimos. En principio tenemos que pensar que es un trastorno y no es una enfermedad. El autismo no es algo que se cure, no es algo que esté malo y que luego me pueda poner bien si me dan una medicina o una medicación. Sino que en el fondo estamos hablando de un trastorno, de una alteración que hace que el curso de desarrollo... Pedro, alguien me ha quitado de anfitrión y ya no me deja compartir y se ha quitado la diapositiva. Vale, vale, pues espérate un momento. Me ha parecido como que Sofía ha vuelto a ser anfitriona o algo así, entonces ya no me deja compartir y... Vale, un momentito. A mí me apareces como co-anfitrión, Alfonso. Sí, sí, sí. Vale, ahora me vuelve a dejar compartir otra vez. Ok, vale. Estábamos comentando que el autismo es un trastorno, no es una enfermedad, por tanto no es algo que se pueda curar. Nosotros cuando hacemos las evaluaciones, esa es una de las preguntas más típicas que nos suele hacer la familia. Pero esto se puede curar, esto se cambia, esto mejora. Y por supuesto que siempre va a mejorar en cuanto a cualquier niño adolescente que se detecte el trastorno. Siempre va a mejorar y va a ir para adelante, pero no podemos pensar que algo se cura. Sí que es cierto que todas las investigaciones nos dicen que cuando se hacen evaluaciones y diagnósticos a los 2, 4, 6 años, que algún pequeño grupo, un 10-15% de esa población, cuando luego se les vuelve a evaluar con 18-20 años, aunque siguen mostrando algún tipo de dificultad, pues algunos incluso no superan el punto de corte en las pruebas específicas. O sea, que han mejorado tanto que los síntomas ya podemos decir que no se aprecian tanto. Pero tenemos que pensar que ese será un grupo muy pequeño. Normalmente, además del autismo, van a ser personas que van a tener buen nivel intelectual y que van a tener además ningún problema en el lenguaje. Y por tanto, habrá algunos que la evolución sea tan buena que puede que luego no se note tanto, podríamos decir. Pero en principio tenemos que pensar, yo les suelo decir a las familias que tienen que pensar en autismo casi como un síndrome de Down. El síndrome de Down, podemos decir que las personas no creen que se va a curar, sino que es un trastorno que dura para siempre. Por tanto, lo primero entender que no es una enfermedad y que, por otro lado, además no tenemos marcadores biológicos para diagnosticarlo. Y esto es un problema porque al final, en muchas ocasiones, podemos decir que hay, sobre un mismo caso, visiones diferentes de un profesional y otro. Porque al final, podemos decir que el autismo lo describimos, lo definimos y lo diagnosticamos conductualmente. No existe un análisis de sangre en el cual aparezca algún tipo de valor que, si sale alto, nos diga que es en el TEA. No existe una resonancia magnética que, cuando se haga la resonancia, aparecerá alguna zona alterada en TEA. Y, de momento, a nivel genético, aunque se está avanzando en ese aspecto, podemos decir que tampoco es algo tan claro el diagnóstico genético como puede ser, por ejemplo, en el síndrome de Down, en el síndrome de X frágil, en el síndrome de Reto, en otros síndromes en los cuales ya se ha detectado claramente cuál es el gen alterado y, por tanto, cuando se hace un análisis genético, aparece, sin lugar a dudas, que tiene X frágil, que tiene síndrome de Down o algún otro síndrome. En cambio, en el autismo no es así. La teoría es que es un trastorno poligenético, es decir, que afecta a muchos genes y, por tanto, hay una gran variabilidad y, cuando se hacen estos estudios genéticos sobre temas de autismo, pues, bueno, hay algunos genes en los que suelen aparecer más alteraciones que en otras, pero podemos decir que todavía no vamos a utilizar un análisis genético para saber si se tiene o no se tiene autismo. Entonces, al final, cuando hablamos de que se define conductualmente, es muy importante entender la importancia que tiene realizar un proceso de evaluación diagnóstico con muy buenas prácticas, apoyado por pruebas lo más objetivas posibles y validadas internacionalmente, de tal manera que esa parte subjetiva que tiene el hecho de que, al final, es una evaluación conductual, minimicemos el impacto, la interferencia que tiene esta parte subjetiva, pues, acompañándolo de pruebas que nos puedan valorar de forma objetiva determinados comportamientos. Entonces, es importante partir primero de esta base. Cuando hablamos de que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, significa, a diferencia de los trastornos de salud mental, que tiene que tener su inicio y su impacto en las edades tempranas. En el desarrollo ya empieza a estar alterado alguna parte neurológica y normalmente lo que decimos es que en las edades tempranas tienen que aparecer síntomas de forma clara, evidente, o que interfieran de forma significativa en el día a día. Hay algunos casos, los más leves, o en los cuales hay buenas habilidades de lenguaje, buenas habilidades intelectuales y la intensidad de los síntomas no es muy grande, en el que parece como que se tarda un poco más en detectar y en valorar, pero, en principio, tenemos que pensar que lo normal es que esto sea un trastorno que se note en los primeros años porque es un trastorno del neurodesarrollo, a diferencia, por ejemplo, de un trastorno de salud mental. Lo normal en trastornos de esquizofrenia o en un trastorno obsesivo compulsivo o en trastornos de ese tipo es que comiencen a notarse los síntomas en la adolescencia o inicio de edad adulta, ¿vale? En cambio, un trastorno del neurodesarrollo, como es el autismo, como es la hiperactividad o como es la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual, podemos decir que son trastornos que se tienen que manifestar en la infancia, ¿vale? Ahora mismo hay una corriente de adultos con un buen nivel intelectual y con lo que ellos denominan T a nivel 1, que apalan porque esto no es un trastorno, que es una condición y que es una forma de ser, pero lo que tenemos que pensar es que, al final, la definición del trastorno es que interfiere de forma significativa en tu día a día, que vas a necesitar apoyo para compensar esas dificultades y que, por tanto, al final, el ser diferente no se necesitaría ningún apoyo para mejorar y, en cambio, aquí estamos hablando de que realmente son niños que tienen dificultades importantes en la triada de alteraciones que luego veremos y que, por tanto, necesitan apoyo para poder avanzar y mejorar. ¿Cómo vamos a diferenciar un retraso de un trastorno? Quizás en el TEA es más complicado porque, en el fondo, no tenemos la parte del retraso, pero esto lo podríamos comparar, por ejemplo, en el ámbito del lenguaje, en el que sí que existe un retraso en el lenguaje comparado con un diagnóstico que es el trastorno. Podemos decir que, cuando hablamos de un retraso, aquí podríamos ver la flecha naranja, que es la que va retrasada, pero va por el mismo camino que la verde. Podemos decir que, en el retraso, se siguen las mismas fases del desarrollo típico, pero van un poquito más lentas y, por tanto, se van alcanzando de forma más tardía esas fases, pero van pasando por las mismas fases. En cambio, cuando hablamos de un trastorno, podemos decir que ya es un camino desviado de lo esperado o del desarrollo típico. En muchos casos, en el autismo, nos vamos a encontrar la mezcla de las dos. Por un lado, va un poco más retrasado, pero, además, podemos decir que tiene alteraciones, que, sobre todo en la parte social y en la parte de los comportamientos repetitivos, no podemos decir que son comportamientos que están apareciendo más tarde, sino que hay comportamientos que nunca aparecen, que aparecen de forma muy esporádica, o aparecen comportamientos que no son esperables dentro del desarrollo típico, como pueden ser las estereotipias motoras cuando ya están los niños más mayores, como puede ser el uso repetitivo de los objetos, como puede ser el tema de las alteraciones sensoriales. Podemos decir que aparece sintomatología que ya no es la misma que nos estamos encontrando dentro del desarrollo típico, por tanto, tenemos que entender la diferencia entre un retraso, va por la misma vía y el mismo camino, pero va un poquito más lento, y, por tanto, va alcanzando los hitos un poco más tarde, pero los va alcanzando, a diferencia de lo que es un trastorno, que, en principio, podemos decir que se va a desviar del desarrollo típico y van a aparecer unos hitos, unos comportamientos que no son esperables dentro del desarrollo típico, y algunos de los hitos del desarrollo típico nunca llegarán a alcanzar. Entonces, por un lado importante, hablamos de un trastorno, no es una enfermedad, y hablamos del neurodesarrollo, y, por tanto, tiene que tener manifestaciones en los primeros años de vida, y esto es algo relevante. En los 70, en los años 60-70, cuando las teorías psicodinámicas estaban muy en auge, se decía que el autismo lo provocaban los entornos una vez que el niño nacía. No se nacía con autismo, sino que el autismo lo provocaban, y además ponían mucho el foco en las madres, y decían que cuando había madres que no eran muy expresivas, que no daban mucho afecto a su hijo, que no les daban muchas estrategias de interacción positiva, pues acababan generando o provocando el autismo. Es lo que en aquella época se llamaban las madres nevera o madres congeladoras, en el sentido de que les daban poco afecto, poco cariño, eran poco afectuosas, y que, por tanto, acababan desarrollando el autismo. Imaginemos lo que significaba para una familia no solo que te den la noticia de que tu hijo tiene un trastorno del desarrollo, sino que encima te digan que eres tú la que se lo has provocado. Esto, por supuesto, que con el paso del tiempo se ha ido desmontando, y ahora tenemos claro que el componente genético es el más fuerte de todos. Todavía se habla de que quizás en algún momento pueda haber algún componente ambiental, pero hay muchas pruebas que cargan sobre todo en la parte genética este tipo de alteración. En los estudios que hay, por ejemplo, con gemelos, pues cuando los gemelos son monocigóticos y, por tanto, comparten toda la carga genética, la probabilidad de que los dos tengan autismo pues aumenta hasta el 85-90%, y, en cambio, cuando son gemelos dicigóticos en los que ya no tienen una carga genética tan parecida, el hecho de que los dos compartan un diagnóstico de autismo baja muchísimo, hasta un 20-15%. Luego también tenemos que pensar que cuando ya se tiene un hijo con TEA, las probabilidades de que el segundo tenga TEA o tenga, por lo menos, dificultades sociales y del lenguaje también son bastante grandes. Y luego, en muchos casos, también nos encontramos como algunos familiares directos, el padre, la madre, algún tío del niño con TEA, sí que tiene este estilo, lo que llamamos el fenotipo ampliado, algún tipo de torpeza social, dificultades para relacionarse o para disfrutar de situaciones o relaciones sociales, o el otro componente, personas con un estilo rígido, obsesivo, algo cuadriculado, y podemos decir que es lo que llamamos el fenotipo ampliado. Tiene algunos rasgos que parecen similares al TEA, pero no con la misma intensidad que se manifiesta en el trastorno de verdad. Por tanto, lo que tenemos que pensar es que, al final, la genética tiene una carga muchísimo más fuerte que la ambiental, y en la ambiental, como digo, todavía no está demostrado realmente que haya algún efecto en concreto que lo pueda explicar o que lo pueda desencadenar. En los últimos años se ha estado hablando mucho de la alta prevalencia del autismo, es decir, cómo cada vez parece que hay más niños con TEA, que los números de prevalencia aumentan enormemente, y eso es algo que no podemos negar, y es una realidad. Por un lado, sí que hay explicaciones sobre este aumento, en que cada vez conocemos mejor las características, cada vez hay equipos mejor formados, y que, por tanto, el autismo cada vez se detecta antes, y eso tiene sentido. Pero es cierto que la variabilidad, o sea, cómo han ido aumentando esta prevalencia, realmente nos tiene que hacer pensar que debe haber algún otro factor que también esté influyendo, y no solo en que lo detectamos muy pronto, que lo detectamos mejor que antes. Yo cuando empecé a trabajar en esto, hace 20 años, pues realmente las prevalencias eran muy diferentes a las que hay ahora. Ahora estamos hablando, y esto ya sí que es un consenso bastante generalizado, de un 1%. De cada 100 niños que nacen, un niño tiene TEA, ¿vale? Y no estamos hablando de que realmente nos estemos pasando, o que estemos fijándonos demasiado, sino que aparte de que estamos mejor formados, probablemente puede estar aumentando los casos de TEA. ¿Cuál podría ser una hipótesis que tiene sentido actualmente entre las que se barajan como posible candidata y que esté afectando, por un lado, al aumento, pero que luego siga manteniendo la hipótesis genética? Pues una de las hipótesis que más eso están cobrando es la edad de los padres, ¿vale? Y sobre todo la del padre. Parece que la edad del padre sí que tiene cierta relación con la probabilidad de tener autismo. Cuanto más mayores son los padres, y sobre todo el padre, la probabilidad de que el hijo acabe teniéndotea parece que aumenta, ¿no? Y esa, para mí, es una explicación que tiene bastante sentido, porque, por un lado, la lógica nos dice que cada vez tenemos hijos cada vez más tarde, los padres cada vez son más mayores, y, por tanto, cada vez podemos decir que la carga genética que transmitimos está un poco más averiada. Se suele decir que las mujeres o los hombres en la veintena es cuando están en su momento de maduración ideal para esto y que cada vez que van pasando más tiempo pues podemos decir que tanto espermatozoides como óvulos van perdiendo eficacia. Y a mí me parece una hipótesis que tiene bastante lógica y sentido, porque al mismo tiempo también está combinada con la hipótesis genética. El hecho de que los padres sean más mayores hacen que pasen unos genes peores y que aumenten la probabilidad de tenerte. Entonces sí que tenemos que tener claro que desde hace veinte años la probabilidad ha ido aumentando enormemente y solo hay que ver los coles. Aquí en Madrid, por ejemplo, los centros preferentes para alumnos con TEA han aumentado exponencialmente y en cada barrio hay bastantes coles ordinarios con aulas TEA y nuestra impresión real es que cada vez están aumentando y todos los estudios que se hacen sobre prevalencia a nivel mundial, y es importante que cuando se hacen estudios de prevalencia casi siempre salen datos muy similares. En Europa, en Estados Unidos, en cualquier lado salen datos muy similares. Y como digo, actualmente se está situando alrededor del 1% esa prevalencia, que es enorme. Es decir, que cada 100 niños uno nazca con TEA realmente es una prevalencia muy alta. La otra factor que creo que es muy relevante de entender es que el TEA se manifiesta con mucha variabilidad. No podemos hablar de un TEA, sino que al final la manifestación de los síntomas, aunque todos cumplan la triada de alteraciones que luego veremos, alteraciones en la comunicación, en la sociabilidad y en el comportamiento, intereses repetitivos, obsesivos y temas sensoriales, aunque todos cumplan esos criterios, podemos decir que luego la manifestación del TEA es muy diferente en unos y otros y hay muchísima variabilidad. De ahí que también existan muchísimos mitos en el tema del autismo. Tenemos que pensar que casi todos los que están en la cuarentena como yo, la primera referencia al autismo que todos tuvimos fue Rayman, la película de Dustin Hoffman con Tom Cruise, y podemos decir que ahí lo que se está reflejando es una parte pequeña de lo que es el autismo, que serían personas con autismo con muy buen nivel intelectual, y desde entonces pues acaban apareciendo algunos mitos como que son capaces de contar los palillos que se caen o que todos tienen un talento excepcional en algún área y no están así. Podemos decir que algunas personas lo tienen, pero eso no es un rasgo característico del TEA. Entonces al final nos hemos estado guiando mucho por este tipo de información que nos ha ido llegando y al final tenemos en el TEA o ese perfil de persona como superdotada y luego en cambio hay veces que a nosotros cuando hacemos una evaluación y al final concluimos que tienen diagnóstico de TEA, pues hay familia. Pero si yo creía que el TEA eran los niños que no hablaban, que se estaban balanceando todo el rato aislados en una esquina, pues no. Podemos decir que el TEA no es solo el niño que se aísla, está balanceándose, golpeándose en una esquina sin hacer nada, ni el supertalentoso que hace cosas que nadie hace, sino que va a haber una variabilidad entre ambos muy grande y que ahí es donde vamos a situar a todas las personas con TEA. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que se manifieste de forma tan variable el trastorno del espectro autismo? Pues bueno, los tres principales creo que son los que tenemos a la derecha. ¿Vale? Un momentito a ver si puedo escribir. A ver, aquí. Sí, por un lado, el funcionamiento intelectual. ¿Vale? Antiguamente, se pensaba que tres de cada cuatro niños con TEA llevaban incomorbilidad de discapacidad intelectual, es decir, que había TEA con discapacidad intelectual. Podemos decir que esas cifras han bajado enormemente y ahora se han estado detectando, se han estado diagnosticando a muchos chicos con TEA que ya no tienen discapacidad intelectual y, por tanto, actualmente ese 70-75% que se hablaba antes ha disminuido mucho, incluso por debajo del 50%. Pero la capacidad intelectual será clave para entender cómo se manifiestan los síntomas y es una de las claves del pronóstico, ¿no? Yo a veces a las familias en las evaluaciones les digo que hay personas con TEA de 30 años que están en un centro de día y tienen necesidades de apoyo para cualquier cosa de la vida diaria y hay personas con TEA con 30 años que tienen su familia, su hijo, incluso su trabajo, ¿vale? No son los mejores a nivel social ni la alegría de las fiestas ni el líder en el grupo, pero tienen una vida bastante autónoma y con bastante calidad de vida, ¿no? Y los dos tienen autismo, pero la manifestación es muy diferente en unos y otros y una de las de lo que va a hacer o lo que va a condicionar cómo va a ser tu pronóstico y la manifestación del TEA pues estará muy relacionado con la capacidad intelectual. Por tanto, si el niño con TEA o el adolescente con TEA cursa con un buen nivel intelectual, pues podemos decir que él va a tener posibilidades de seguir un ritmo ordinario en la etapa escolar, va a poder optar a puestos de trabajo ordinarios, quizás necesitar adaptaciones en la parte social, quizás pueda tener algún otro tipo de dificultad, pero va a tener un pronóstico enormemente mayor que si, aparte del TEA, nos encontramos que existe discapacidad intelectual asociada, ya luego, dependiendo de los grados, podemos decir que tendrá un pronóstico u otro, pero la discapacidad intelectual, el funcionamiento intelectual, podemos decir que será el factor que va a influir en cómo se manifiestan los síntomas y en el pronóstico futuro que va a tener. Cuando se tiene un diagnóstico de TEA sin discapacidad intelectual, pues va a tener muchas más posibilidades de aprendizaje, de inclusión en entornos ordinarios y va a tener un pronóstico mucho mejor. Y el otro que también tiene muchísima relación con él sería el nivel del lenguaje. Tenemos que pensar que el autismo por sí mismo no genera alteraciones en el lenguaje formal. Tenemos a personas que tienen diagnóstico de TEA. Cuando hablo de lenguaje formal me refiero al vocabulario, me refiero a la gramática, a la morfología, a la pronunciación, a la fonología. Hay personas con TEA que tienen TEA, pero todo esto lo tienen perfecto. Tienen un buen vocabulario, estructuran perfectamente, tienen una buena fonología o pronunciación. Lo que seguro que sí que van a tener van a ser alteraciones pragmáticas, es decir, en el uso que hacen del lenguaje. Pero no tienen por qué tener problemas con haber desarrollado lenguaje para primeras palabras al año, formar frases a los dos años, no tener errores sintácticos y por tanto no podemos decir que esto sea una característica de TEA, aunque antes sí que se pensaba. La que sí que es característica y todos tienen que tener es la alteración pragmática, el uso que hago del lenguaje, cómo me comunico, las reglas de las conversaciones, qué información aporto, aquí sí que habrá alteraciones, pero aquí no. Lo que pasa es que no, sí que nos encontramos que en muchas ocasiones sí que suele ir unido el TEA con un problema específico en el lenguaje, que estaríamos hablando del trastorno del lenguaje asociado. Entonces podemos decir que en cómo se combinen el TEA con la discapacidad, con el trastorno del lenguaje, pues eso va a hacer que la variabilidad de la manifestación de los síntomas sea muy diferente en unos y otros. No es lo mismo un chico que tengo TEA, pero tengo el lenguaje que me va a permitir o me va a facilitar la interacción con otros chicos que además de tener TEA tengan un trastorno del lenguaje que hagan que va a tener muchas más dificultades, eso le va a limitar muchísimo más la parte de la relación. Y cuando hablamos del lenguaje también tenemos que entender las dos vías del lenguaje, puede que esté alterada la expresión, pero también puede que esté alterada la comprensión. No tiene por qué, pero si hay trastorno del lenguaje lo lógico es que también lo esté. En esos casos podemos decir que el pronóstico también será más complicado, ¿no? Es decir, que en esta triada del TEA, la discapacidad intelectual y el trastorno del lenguaje, en función de cómo estén de alteradas las tres patas de este triángulo, pues podemos decir que cómo se va a manifestar en el día a día y por otro lado cuál va a ser su pronóstico, pues será bastante diferente. Para mí estos serían los dos elementos que más van a condicionar, más van a variar y más nos van a ayudar a entender el pronóstico futuro, tanto el funcionamiento intelectual como el nivel del lenguaje, ¿no? Y la severidad del trastorno, lo que os estaba diciendo. Bueno, aquí no lo he comentado dentro de lo que son el diagnóstico de TEA, en la DSM-5, que es la herramienta que utilizamos para los criterios diagnósticos, a partir de esta edición de la número 5 hay que plantear que cuando se da un diagnóstico de TEA los grados, el grado que tiene, ¿no? de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, este sería el grado con menos intensidad de los síntomas, podríamos decir, y el 3 es el de mayor intensidad de los síntomas. Pues en cómo funcionan, podríamos decir que lo más leve sería un nivel de severidad 1, sin discapacidad intelectual y con buenas habilidades del lenguaje, ese podríamos decir que sería una manifestación más leve del autismo y en cambio cuando nos encontramos a un nivel 3, es decir, con una alteración social importante y una tendencia a la repetición intereses obsesivos relevante, si además lo unimos a la discapacidad intelectual y además lo unimos al trastorno del lenguaje, pues podemos decir que en ese caso el pronóstico será más complicado y la manifestación de los síntomas será diferente y probablemente este chico sea complicado que pueda seguir en un entorno ordinario si no aumentan los apoyos que se dan normalmente, si aumentaran los apoyos podría estar, pero con los apoyos que se suelen dar cuando se juntan el autismo con discapacidad y con dificultades en el lenguaje, pues podemos decir que va a ser menos probable que eso pase, ¿vale? ¿Veo una mano levantada? ¿Julia? Quería preguntar ¿cuál es la diferencia entre el Aspenger del que tanto habla ahora la gente con el autismo? Vale, genial. Te lo voy a contar dentro de dos diapositivas, creo, que es cuando voy a explicar esa diferencia, ¿vale? Y precisamente tiene que ver con esto que estoy hablando del DSM-5, la DSM, el DSM es el manual de criterios diagnósticos que utilizamos psiquiatras y psicólogos a nivel mundial, en la DSM-4 sí que aparecía el diagnóstico de Aspenger y en el cambio la DSM-5 ha sido cuando ha desaparecido y ahora en las siguientes dos o tres diapositivas más adelante explico ese cambio. Vale, gracias. Entonces, para mí estos son los tres que más va a influir pero también tenemos otros, ¿no? La edad a la que se ha detectado, la educación o los apoyos que se están recibiendo, el compromiso, apoyo, implicación de la familia también en el día a día y luego pues luego también tenemos que pensar que la personalidad de cada uno va a ser diferente, ¿no? Incluso dos hermanos gemelos van a ser distintos en formas de ser y personalidad que también van a hacer que cada persona con TEA sea distinto, ¿no? Últimamente hay mucho debate por la manifestación también en función del sexo o el género, se dice que las mujeres con TEA tienen una manifestación de los síntomas algo más leve de la que tenemos en los hombres, de momento los criterios diagnósticos son los mismos para hombres o mujeres pero sí que es cierto que nosotros cuando hacemos evaluaciones pues vemos que las niñas o las adolescentes tienen algo más de orientación social, son algo más expresivas, es decir, que en esa parte social algo más leve pero eso no quita que sigan teniendo alteraciones en las tres áreas, tenemos que pensar que si no tienen alteraciones en las tres áreas no se puede hablar de diagnóstico de TEA pero sí que es cierto que quizás en las niñas, adolescentes o mujeres se manifiesta esa parte social de forma un pelín más leve o que están más orientadas, son algo más expresivas, aunque como digo en principio tenemos que pensar que los criterios diagnósticos son los mismos para hombres y mujeres y por tanto una niña o un adolescente tiene que cumplir los diferentes criterios diagnósticos que vienen en la DSM y que luego veremos para poder entrar en el criterio. Entonces como veis al final pues es normal que hay veces que conozcamos a una persona con autismo o un niño con autismo y luego conozcamos a otro y digamos uy, pues es que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Pues sí, eso es posible que no tengan nada que ver porque todo depende de cómo se han ido manifestando todos estos factores y eso va a hacer que el desarrollo en la manifestación de las alteraciones y el pronóstico sea bastante diferente en unos y en otros, ¿no? Por eso también es tan importante hacer una evaluación que nos permita conocer esto. Lo veremos luego cuando hablemos de evaluación de evaluaciones diagnósticas y los criterios no podemos dar un diagnóstico de autismo sin conocer su función intelectual, no puede ser que haya un informe con un diagnóstico de autismo en el que no se conozca cuál es su capacidad cognitiva o cuál es su capacidad de lenguaje. Entonces es importante conocer que todo esto alrededor del TEA va a condicionar la manifestación pero también a la hora de realizar la evaluación o el diagnóstico en concreto. Mira, era la siguiente en la que lo iba a comentar, ¿vale? En la DSM-4, ¿vale? Que es la anterior... ¡Ay! Vale, si me ha ido un modesto... Aquí, ¿vale? La DSM-4, ¿vale? La que había anteriormente a la que tenemos actualmente, ¿vale? Lo que decía es que por un lado teníamos el autismo que serían los criterios diagnósticos que luego veremos son muy parecidos los criterios diagnósticos para lo que es el autismo y que esto podría diríamos que sería el prototipo del chico con TEA, ¿no? Era lo que antes se llamaba autismo. Pero había otro tipo de diagnósticos. Todos se englobaban dentro de lo que se llamaban los trastornos generalizados del desarrollo o TGDs, ¿vale? Que era como se denominaba este paraguas que incluía estos diagnósticos. Incluía por un lado el autismo que podríamos decir que era la manifestación más clara, más obvia del trastorno y con todos los síntomas y todos los criterios diagnósticos. Y luego, en ese caso, teníamos el síndrome de Asperger, ¿vale? Cuando hablábamos de síndrome de Asperger se decía que tenía que cumplir los criterios de autismo, pero tenía que tener un funcionamiento intelectual dentro de la media, es decir, CIS dentro de la media y tenía que tener un desarrollo del lenguaje adecuado, es decir, que a los dos años al año tuviera palabras y a los dos años formara frases y además tenía que tener un interés por aprender, por inspeccionar habilidades adaptativas correctamente, es decir, lo que antes llamaban Asperger era autismo de alto funcionamiento, tienes autismo pero tienes buen nivel intelectual y tienes buenas capacidades de lenguaje y cuando eso se cumplía pues decíamos que en vez de llamarles autismo lo llamábamos Asperger, en ese sentido las asociaciones se hicieron asociaciones de Asperger aparte de la de autismo y por tanto la única diferencia que había en esos casos entre el autismo y el Asperger era que tenía que tener buen nivel intelectual y buenas habilidades de lenguaje cuando era pequeño, por eso se decía que el Asperger era el autismo de alto funcionamiento a nivel intelectual, sobre todo se refería. Luego estaba por ejemplo el trastorno TGD no especificado que este era o que tenía todos los síntomas del autismo pero de forma muy leve o que tenía todos menos uno. Entonces aquí el problema que había es que aquí se metían a muchísima gente era un cajón de desastre que cuando no se sabía lo que tenía pues se daba un diagnóstico de TGD no especificado y al final esto era algo que no tenía mucho sentido. Luego había otros dos que tampoco tienen mucha relación con el TGD y por esto tiene lógica que se habían quitado la DSM-5 que es el trastorno desintegrativo un trastorno gravísimo en un desarrollo típico hasta los tres años tres años y algo y luego empiezan a perder habilidades de manera tremenda hacia abajo y quedan con discapacidad intelectual y con muchísimas necesidades de apoyo y el síndrome de Rett que sería algo parecido antes se hablaba de que era solo en chicas los últimos estudios hablan de que también se puede manifestar en chicos y sería un curso de desarrollo muy parecido al trastorno desintegrativo eran chicas que tenían niñas que tienen un desarrollo muy normal hasta los dos y medio tres tres y medio y luego empiezan a perder habilidades de lenguaje habilidades comunicativas lo más significativo del síndrome de Rett es que empiezan a perder funcionalidad en las manos empiezan a tener estereotipias de lavado de manos y ya apenas utilizan las manos de forma funcional para otras cosas y son trastornos bastante graves tanto el desintegrativo como el Rett entonces cuando se cambió esta DSM4 al nuevo manual al DSM5 cada X años los profesionales van revisando y van cambiando las categorías los criterios entonces cuando se hizo el cambio a la DSM5 lo que hizo este cambio fue que desaparecieron todos esos diagnósticos ya no existe autismo ya no existe Asperger ya no existe TGD no especificado sino que a todos los vamos a agrupar dentro de lo que llamamos trastornos de espectro de autismo entonces en el fondo la explicación o la justificación que llevaron los profesionales a la hora de realizar este cambio es porque no hay diferencias cualitativas entre el autismo y el Asperger o el TGD no especificado entonces como no hay diferencias cualitativas sino que al final la diferencia es de esas otras factores asociados como es la parte intelectual y la parte del lenguaje pues no tenía mucho sentido separar lo que era el autismo del síndrome de Asperger entonces ahora lo que nos obligan a los que nos dedicamos a la evaluación y el diagnóstico es que cuando damos el diagnóstico de TEA lo que tenemos que especificar muy bien es todos esos aspectos describir cuáles son los criterios diagnósticos que justifican en el que entre en esta categoría pero también describir cómo es la función intelectual cómo son sus habilidades de lenguaje y cuál es la intensidad de los síntomas del 1 al 3 entonces al final ahora lo que se busca es tener una perspectiva más evolutiva más dimensional menos categórica y al final entendiendo que no hay una diferencia clara entre autismo y Asperger sino que lo que les diferenciaba era más el lenguaje y la capacidad intelectual pero que la alteración en las tres áreas las tenían de la misma manera pero desde que desapareció la DSM-4 ya tenemos la DSM-5 yo creo que fue hace 10 o 15 años por lo menos no me acuerdo cuándo fue pues ahora podemos decir que ya el síndrome de Asperger no debería utilizarse por lo menos en plan formal para escribirlo en un informe diagnóstico porque actualmente podemos decir que el síndrome de Asperger no es algo reconocido dentro de lo que es los profesionales a nivel formal y el síndrome de Red también se ha quitado de los trastornos del desarrollo y se ha puesto aparte porque en el fondo no tiene nada que ver el autismo con el síndrome de Red que es más un trastorno desintegrativo que no un trastorno del desarrollo del espectro autismo como nos encontramos en estos casos entonces aunque todavía hay gente que habla de Asperger tenemos que entender que cuando alguien utiliza el término de Asperger sería autismo con buen nivel de lenguaje y con buen nivel intelectual eso sería el sinónimo de lo que llamamos Asperger pero actualmente de forma formal tenemos que utilizar el trastorno de espectro de autismo cuando hablamos del espectro es esa variabilidad que nos encontramos a pesar de que comparten siempre la triada de los síntomas comparten esas tres alteraciones en esas tres áreas clave pero luego la variabilidad es muy grande y por eso está el concepto del espectro pero en eso tenemos que incluir a todos los que tengan alteraciones en la comunicación sociabilidad y comportamientos repetitivos vale y entonces ¿cuáles son los criterios diagnósticos que nos dijo la DSM-5? tenemos que pensar que hay dos áreas principalmente en la DSM-4 había tres la comunicación la sociabilidad y los comportamientos repetitivos y en la DSM-5 lo que han hecho ha sido mezclar los comunicativos y los sociales dentro de un mismo área entonces podemos decir que el criterio 1 es alteraciones clínicamente significativas y persistentes en la comunicación social y que se manifiesta en todos estos síntomas debe cumplir los tres criterios y esto es algo relevante por un lado necesitamos que haya una marcada dificultad en la comunicación no verbal y en la verbal que se usa para la interacción pero sobre todo nos centramos en la comunicación no verbal tenemos que pensar que los niños con TEA tienen más dificultades para establecer contacto ocular usar la mirada de manera modulada para iniciar terminar conversaciones el uso de gestos es algo que suele estar bastante alterado normalmente nos vamos a encontrar que los niños con TEA van a utilizar muchos menos gestos de lo que utilizan los niños con desarrollo típico por ejemplo esta mañana hemos hecho evaluación de un niño que tenía 24 meses y no tenían ningún gesto el único gesto que hacía era de levantar los brazos lo que tenemos que pensar es que a veces no nos fijamos pero los niños desde los 9 meses empiezan a desarrollar gestos de manera muy natural y cuando además hay dificultades en el lenguaje más gestos suelen utilizar para compensarlo pueden ser gestos más convencionales como señalar decir dame asentir negar con la cabeza decir hola decir adiós pero luego también gestos enfáticos no oye cállate o pues eso no lo sé o gestos descriptivos uy pues eso era así de grande pues esto era así de alto ese tipo de gestos es muy típico en niños desde los 9 meses en niños con TEA podemos decir que es poco habitual incluso esto tenemos que entender que esto no quiere decir que nunca tengan gestos ¿vale? o que no tengan ningún gesto la clave es que nunca nos vamos a encontrar o todo o nada sino que tenemos que valorar que lo normal es que haya menos gestos de los esperados en el desarrollo típico y que además hagan un uso de esos gestos con una frecuencia mucho menor y con una cualidad diferente a las demás ¿vale? la parte otra más de la comunicación no verbal y que se puede manifestar en más mayores como luego veremos pues sería por ejemplo el tema de la prosodia se suele decir que la mecánica el tono que tienen puede ser un tono muy alto un tono muy bajo pero también la prosodia que utilizan suele decir que pueden tener unos tonos mecánicos una prosodia un poco un poco flexible poco expresiva y eso también entra dentro de lo que es la comunicación no verbal y tenemos que entender que es muy importante que este criterio lo tienen que cumplir no podemos pensar que haya un niño que mira fantásticamente hace gestos es expresivo tiene un tono de voz adecuado y que luego porque tenga alguna dificultad social le demos un diagnóstico de TEA todos estos criterios los tienen que cumplir y esto es importante por otro lado tenemos la ausencia de la reciprocidad social aquí sería una de las claves del TEA aquí por ejemplo en niños pequeños pues es mucho menos habitual que o sea perdón es más habitual que los niños con TEA sean menos expresivos que cuando tienen emociones expresiones faciales no las suelen dirigir a los demás es decir aquí lo importante es que hay menos variabilidad de expresiones faciales y que normalmente tienen menos tendencia a compartirlas con otros los niños desde muy pequeños cuando algo les gusta tienden a dirigir sus emociones a los demás y en este caso podemos decir que es más probable que nos encontremos que si algo lo disfrutan lo van a disfrutar más consigo mismo que si hay una situación ambigua o que no conozco normalmente los niños con desarrollo típico miran a los adultos para ver cómo tienen que reaccionar a esa situación es decir esa parte de tener en cuenta al otro en esas situaciones lo estaríamos viendo aquí otras manifestaciones de la reciprocidad emocional es que normalmente es menos probable que nos encontremos que los niños con TEA deseen compartir su interés con los demás los niños con un desarrollo típico desde muy pequeños cuando algo le gusta lo enseñan lo muestran a los demás ve una flor y te la enseño ve un juguete nuevo y te lo enseño en niños con TEA podemos decir que es mucho menos probable que nos lo vamos a encontrar esta parte y que no tienen ese interés por compartir socialmente con los demás lo que le pueden gustar son pocos recíprocos cuando te diriges a ellos no suelen contestar al nombre pueden haber sospechas de sordera incluso dentro de la familia porque no se orientan cuando te diriges a ellos o cuando les llamas por su nombre entonces ahí en esa parte de la reciprocidad en niños podemos decir que se manifiesta de esta manera lo que tenemos que pensar es que esta misma alteración si nos encontramos a un adolescente que no ha sido diagnosticado y que sospechamos también se tiene que manifestar estas alteraciones de otra forma diferente por ejemplo esta ausencia de reciprocidad pues se suele manifestar más cuando hablamos de los adultos en las conversaciones son conversaciones bidireccionales o unidireccionales cuando tú conversas con él él aporta entiende lo que tú dices aporta sobre tus comentarios o él únicamente está pensando en lo que yo tengo que decir en lo que quiero decir y en lo que me importa pero no soy recíproco a la hora de entender esa situación ponerme en el lugar del otro saber conocer sus intenciones sus creencias sus emociones anticiparlas eso todo tiene que ver con esta parte de la reciprocidad social y las en el punto 3 de la dificultad para desarrollar y mantener relaciones con iguales normalmente a veces a nosotros nos llegan ahora está muy de moda lo del té entonces cuando se ve a un chico un poco raro que le cuesta lo social la primera hipótesis es el té pero si os dais cuenta eso es solo un criterio diagnóstico de los que debe cumplir que es el c la dificultad para desarrollar o mantener relaciones con iguales entonces el que sea un chico que tiene una dificultad para relacionarse podría ser por té pero también podría ser por muchas cosas y el hecho de que le cueste relacionarse con otros no será un único criterio para poder hablar de ese diagnóstico sino que tenemos que tener sospechas también en la parte de la comunicación no verbal de la reciprocidad socioemocional y luego también tenemos que tener ese patrón repetitivo y restringido de conducta actividades e intereses en este caso igual que en la primera en el primer criterio se tienen que cumplir los tres en este caso con que se cumplan dos de los cuatro sería suficiente no tienen que cumplir los tres de ahí que al final la clave del diagnóstico sea más lo social o lo que más define la alteración del autismo pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos pensar que un chico porque tenga dificultades sociales o que no mire mucho pero luego no exista nada de tendencias rituales manías estereotipas estereotipias motoras intereses obsesivos patrones de comportamiento obsesivo uso repetitivo de objetos intereses restringidos alteraciones sensoriales si no existe nada de esto no podemos sospechar de autismo tendrá alguna otra dificultad tendrá otro diagnóstico que le hace que le cueste relacionarse con los demás o que mire poco pero si no tenemos el componente repetitivo no podemos estar hablando de TEA en esas situaciones por tanto es importante entender que porque un chico sea un poco raro no es suficiente para tener TEA y un chico sea un poco maniático no es suficiente para tener TEA sino que tiene que cumplir todos los criterios diagnósticos de ahí que por ejemplo cuando se habla a veces de los rasgos TEA es un problema porque tener rasgos TEA yo suelo decir que casi todos tenemos un rasgo TEA pues alguien tiene una manía otro en la parte social pues a veces no pilla bromas no se da cuenta de tal no, pero es que tener TEA es tener todo y si no tienes todo al final pues podemos decir que hay algo que se asemeja al TEA pero si no tenemos todo no podemos hablar y a veces cuando hablamos de rasgos TEA pues podemos decir que incluso confundimos o equivocamos a la gente porque no están no estamos realmente describiendo lo que realmente le sucede Igor has levantado la mano había una mano levantada me ha parecido sí, sí buenas tardes mi pregunta tiene que ver con haberse hablado de la reposidad social y a veces que se dice eso de que las personas con TEA no tienen empatía es a eso a lo que yo he oído eso en muchas ocasiones no sé si es eso a lo que te refieres es uno de los rasgos es así porque yo creo que además como tú decías ahora hay veces que se le da demasiada importancia eso de ver a alguien como que no tiene empatía e identificarlo erróneamente o con él es un rasgo de TEA eso era lo que quería preguntar vale sí o sea normalmente solemos incluir dentro de este apartado esa falda pero yo no hablaría de falda de empatía es decir es que como he dicho antes no es o nada o todo sino que a lo mejor pueden ser menos empáticos en algunas situaciones pero a veces no es algo que sea fácil de describir y de comentar nosotros antes de las evaluaciones lo que hacemos es mandar un cuestionario además de a la familia que va a venir también a los profesionales y al cole y en muchos casos nos ponen en el cuestionario cuando ya tienen una sospecha de TEA y por tanto el cuestionario lo tratan de orientar en los síntomas más de TEA muchas veces nos ponen no tiene empatía pega a un niño y no le importa eso no es un rasgo de no tener empatía puede que esté pegando a un niño porque tiene mucha tolerancia muy baja tolerancia a la frustración o porque el niño le ha afectado por la alteración sensorial y él pero eso no es no tener empatía cuando hablamos de empatía es del contagio emocional es de lo que estamos hablando y normalmente podemos decir que en TEA sí que suele estar un poco reducido no es que no exista empatía pero puede estar reducida la empatía en el fondo como vuelvo a repetir es ese contagio emocional en el que cuando yo veo algo en triste yo me pongo algo triste y trato de consolar o ayudar o hacer algo hacia la otra persona eso podría ser así de manera básica a lo que nos referimos la empatía y sí que es cierto que hay veces que hay personas con TEA que hay alguien bueno esto son además cosas que se hacen también en las evaluaciones para ver cómo responden ese plan ah bueno pues es que ayer pasó esto a esta persona se le ha muerto alguien o la familia que te cuenta pues es que se vino el tío se murió y él se puso a jugar a la consola sin ningún problema o algo así es decir que puede que haya algún componente de menos empatía pero yo jamás diría que no tienen empatía ni mucho menos pero sí lo meteríamos dentro de esta parte de la reciprocidad social y podemos decir que a veces no se contagian de las emociones como los demás pero aquí yo creo que yo no lo no lo vería desde el tono peyorativo que no les dan igual los demás sino que son poco hábiles para ponerse en el lugar de los otros para entender sus emociones sus intenciones sus creencias y que al final tienes esta dificultad que te hace que tengas problemas para ponerte en el lugar del otro pues te va a pasar tanto para ponerte en el lugar de sus sentimientos como en el lugar de sus intenciones de sus creencias de sus emociones y esto hace que al final ellos en esta parte social puedan ser algo torques cuando yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esta hacía prácticas y estaba trabajando con un chico que ya tendría 13 años o por ahí y le invité un día a merendar a mi casa y cuando llegamos a mi portero lo primero que le dijo es que bizco eres yo le conocía y me eché a reír un poco y mi portero como sabía también en el ámbito que trabajaba se lo tomó bien pero otra persona me diría es que no tiene empatía le quiere hacer daño al otro no es únicamente torpeza social no es consciente del efecto que va a poder tener en el otro ese comentario y que ese comentario puede hacer que el otro se sienta un poco mal que se sienta triste y por tanto tú te lo calmas todo el mundo que ve a mi portero lo que piensa es wow que tiene pero nosotros como sabemos que ese comentario nos ponemos en el lugar del otro y somos capaces de anticiparlo nos lo cortamos pero el otro no es que lo quiera decir porque sea malo es porque es torpe podemos decir que no tiene la habilidad para anticipar que va a pensar o sentir el otro cuando yo le diga esto pues lo mismo va a ocurrir con las emociones a veces les costará ponerse en el lugar de los demás contagiarse de sus emociones y es menos habitual por ejemplo esto es una pregunta de la dierme del cuestionario diagnóstico tiene conductas de consuelo tu hijo si un día te ve un poco triste un poco apagada en algún momento se da cuenta él hace cosas hace conductas hacia ti como para intentar compensar esto o sea que sí que sería algo que normalmente suele tener suele tener dificultad pero yo nunca diría que no tienen empatía la pueden tener menor no son tal hábiles para detectar esas emociones pero de ahí a que no sean empáticos o sean agresivos hay mucho en el punto 2 que como digo también tiene que cumplir estos criterios y ser muy relevante serían los patrones repetitivos y restringidos de conductas actividades e intereses es decir las personas con TEA aparte de tener esa dificultad socioemocional siempre tienen que tener ese perfil repetitivo y que de función del nivel intelectual y el nivel de lenguaje se manifestará de diversas formas por ejemplo cuando hablamos de los intereses restringidos o obsesivos pues si tenemos un niño o un adulto pero con buen nivel intelectual pues sus intereses van a ser las letras aprender los números e interesarme sobre temas complejos de los planetas la astronomía todo lo que tenga que ver en cambio por ejemplo estamos hablando de un chico con TEA con nivel bajo pues a lo mejor su interés restringido es coger las ruedas de los coches y ponerme a dar vueltas a las ruedas de los coches o engancharme con un objeto que tenga que tener siempre encima por ejemplo de llevar algo en la mano es decir que al final tienes que cumplir los criterios pero normalmente se va a manifestar de manera diferente en función del nivel intelectual que tenga la persona cuando hablamos de conductas estereotipadas motoras o verbales nos referimos sobre todo a las estereotipias motoras comportamientos repetitivos que se asocian normalmente a situaciones de emoción cuando ven algo que les gusta mucho pueden aletear pueden darse golpes en el pecho pueden dar saltitos saltar de puntillas o luego lo que llamaríamos los rituales verbales esos rituales verbales serían más el tener que hacerte preguntas o decirte cosas para que tú siempre digas lo mismo en diferentes situaciones y que siempre contestes de la misma manera esa necesidad de que tú hagas las cosas tendría que ver con esto luego nos podemos encontrar la adherencia a excesivas rutinas patrones de comportamientos ritualistas uso repetitivo de objetos aquí nos podemos encontrar desde las típicas manías de abrir y cerrar puertas abrir y cerrar cajones tenerme que comer siempre en el mismo sitio beber de la misma taza ir por el mismo recorrido a la escuela y que cuando eso cambia me cuesta pero luego creo que en niños es muy importante el uso de los objetos al final la diferencia un niño está claro que cuando un niño tiene 6, 8, 9 meses se dedica a tirar las cosas ver cómo saben cómo huelen cómo suenan las tiro hago un uso manipulativo pero a partir de los 12 meses podemos decir que van haciendo un uso más funcional de los objetos en cambio los chicos con TEA podemos decir que se acaban interesando más por esa parte más sensorial de los objetos y menos por el uso funcional entonces al coger un coche pues en vez de arrastrarlo normalmente pueden cogerlo y abrir las puertas abrir las ruedas y entretenerse más con eso que con el propio objeto el niño por ejemplo que a nivel de evaluación tenía un uso de los objetos muy alterado le gustaba inspeccionarlos sobre todo visualmente porque a los objetos los miraba de reojo los ponía de lado le gustaba poner una botella delante de la pantalla para ver cómo la visión de detrás de lo que era la pantalla se deformaba se distorsionaba es decir que al final nos podemos encontrar esa forma diferente de utilizar los objetos que tendría que ver con esa parte la parte de la vista y de ver las cosas desde una perspectiva distinta o lo de ver a través del agua quizás lo podríamos encajar más dentro de las alteraciones sensoriales de búsqueda sensorial en este caso visual pero lo que es el uso de los objetos de forma repetitiva de forma poco funcional es otra de las características en edades tempranas ya hemos comentado el tema de los intereses restringidos y obsesivos normalmente van a ser niños que van a estar que solo quieren coches que solo quieren animales que solo quieren dinosaurios y están todo el día jugando con dinosaurios viendo dibujos de dinosaurios si nos hablamos de personas más adultas pues suelen ser personas que ocupan gran parte de su tiempo recopilando información sobre algún tema y luego a veces nos encontramos que muchos de estos temas son poco funcionales sino que se basan más en acumular datos y en esa necesidad pero poco útil para el día a día el otro día estuve en un centro que cuando hablábamos de cosas así me comentaba mira, tengo un caso que es muy bueno para esto decía tengo a una persona estamos hablando de alguien más mayor tendría 20-25 años y decía tiene la obsesión con el tema de los resultados del fútbol y entonces todos los domingos tiene que apuntar en su tabla todos los resultados de primera de segunda de segunda de todos los equipos y cómo han quedado pues es que le interesa el fútbol y dicen pero luego cuando estamos en la vivienda o en ocio y a otros compañeros que sí que les interesa el fútbol se pueden hablar de fútbol él pasa él a eso no le interesa es decir me interesa acumular los datos sobre los resultados pero luego el uso más funcional más natural más normalizado de que te guste el fútbol que es compartir ese gusto por el fútbol o los comentarios del fútbol con los compañeros pues ahí ya esa parte no me interesa ese sería un buen ejemplo para entender lo que significa acumular datos de forma poco funcional tengo una necesidad de acumular de recopilar información de enterar de esto pero luego al final cuando tengo que hacer un uso más social pues podemos decir que ya lo pierdo hay otros casos que eso les pasa justo al contrario el otro día en un cole me decían que el gran problema que tenía un chaval para relacionarse con los demás era precisamente que sólo hablaba de su tema de interés que en este caso eran los tipos de tiburones que había en el pacífico entonces claro el primer día que este chico te habla de cuántos tiburones y digo qué interesante cuánto sabes cuando su único tema de conversación son los dientes que tienen el tiburón no sé qué pues podemos decir que al final no ayuda tampoco a la relación si además esto lo unimos con la dificultad que suelen tener para comprender las emociones las expresiones faciales de los demás pues a lo mejor el otro chico le está poniendo una cara de madre mía qué coñazo y nuestro compañero con TEA no era consciente de que el otro estaba resultándole algo pesado lo que le estaba comentando y por tanto al final le insiste y hasta que no termine el discurso no va a acabar entonces se puede manifestar de diferentes formas pero al final lo que tenemos que pensar es que esto no es que tengas un hobby que te guste sino que tiene que interferir en tu día a día esto es muy importante porque a veces es ay no pero es que yo tengo algo sensorial todos tenemos algo sensorial todos tenemos alguna cosa la clave es el grado de intensidad que tiene esa alteración para que te esté interfiriendo en tu día a día yo si me obsesiono con una cosa pues me gusta aprender me gusta buscar apuntarme a un curso pero creo que no lo llego hasta ese punto para poder llegar a otro y estar perdiendo tiempo con esto o ponerme a hablar con alguien únicamente de esto y que al final a la otra persona le resulte un poco un poco pesado pues esto es a lo que me refiero si nos pusiéramos todos tendríamos algo de esto pero la clave es tenerlo con una intensidad suficiente para que interfiera en tu día a día y ahí es cuando ya podemos hablar de que está cumpliendo los criterios cuando hablamos de estas alteraciones sensoriales hablamos sobre todo de dos vertientes por un lado nos vamos a encontrar a niños adolescentes o adultos que les cuesta tolerar determinados estímulos ya sean estímulos auditivos me tapo los oídos porque no tolero los ruidos una feria fuegos artificiales una taladradora una aspiradora una batidora y lo van a llevar muy mal yo para que entendamos lo que sienten creo que tiene que ser algo parecido a cuando los que somos más mayores íbamos a coles que tenían pizarra de tiza y al profe se le rompía la tiza y él hacía ese ruido ahí agudo que toda la clase se tenía que tapar los oídos pues yo creo que al final ellos con los estímulos sensoriales les pasa algo así tienen un umbral diferente que hace que esos sonidos que dentro de lo que cabe tú los toleras bien ellos no sean capaces de tolerarlo pero también pueden rechazar determinados estímulos ya no auditivos sino por ejemplo táctiles chicos que rechazan tocar arena plastilina pintura de dedos y muchos problemas con la alimentación sobre todo chicos que les cuesta mucho pasar por ejemplo a los sólidos el chico que hoy hemos visto no era capaz bueno sí tomaba algo de pan o algo de gusanitos pero la mayoría de las comidas importantes tenían que ir en puré esto es algo también bastante típico de la manifestación de la alteración sensorial no tolerar determinados ruidos no tolerar determinadas texturas también le puede pasar con el olfato también le puede pasar con la parte proprioceptiva que es lo que es un columpio o cosas de mucho movimiento también le generen ese malestar entonces tenemos esa vertiente en las alteraciones sensoriales pero luego nos podemos encontrar la otra que sería justo la contraria que es que buscan estimularse con determinados estímulos sensoriales de forma repetitiva y poco funcional entonces nos podemos encontrar a gente que disfruta viendo cómo giran cosas cómo corre el agua me podría tirar muchísimo tiempo viendo cómo corre el agua cómo giran cosas estimulación sensorial también cómo suenan dando golpecitos es decir que disfrutan gozan estimulándose sensorialmente dicen que es para intentar regular los niveles que no tienen bien cuando soy hiper reactivo pues necesito rechazar determinados estímulos porque no lo tolero pero si soy por reactivo lo que necesito es estimularme con ellos para regularme podemos decir que esta parte de la búsqueda de estimulación tenemos que intentar reducirla y reconducirla no digo eliminarla pero por lo menos reconducirla y reducirla porque mi experiencia lo que dice es que cada vez que los chicos se enganchan en este tipo de alteraciones sensoriales como no les saquemos les demos alteraciones más motivadas o sea alternativas más motivantes y más interesantes podemos decir que se pueden enganchar enormemente en lo que es ese tipo de experiencias porque las disfrutan mucho entonces lo que tenemos que intentar es que de vez en cuando puedes soltarte desengancharte y estar a gusto así pero intentar que eso no sea la mayor parte de su tiempo sino que también le dotemos de herramientas y estrategias para crear hábitos que les permitan desarrollarse en actividades más funcionales y sobre todo más sociales porque al final ese tipo de entretenimiento sensorial es como muy individual es más lo que no quiero es que me moleste porque yo quiero que él corra de determinada manera colocarlo de determinada forma y cualquier persona le modifica esa parte y se altera ¿vale? por tanto como resumen tenemos que para tener TEA tienes que tener las dos partes la alteración sociocomunicativa y la alteración en los platones repetitivos y restringidos de conducta de la parte más social comunicativa social tiene que cumplir los tres criterios la comunicación no verbal la reciprocidad y la dificultad para mantener y desarrollar relaciones con iguales y en cambio de la parte repetitiva y de la parte sensorial con que cumpla dos sería suficiente con que cumpla dos de los cuatro podríamos decir que se puede hablar ya de un diagnóstico de TEA pero es muy importante entender que se necesitan alteraciones en las dos vías no por ser un poco maniático ya tienes que tener TEA o no por ser un poco raro o torpe en lo social tengo que tener TEA tengo que cumplir todos los criterios vale lo que nos dice además es que estos síntomas deben estar presentes en la infancia temprana aunque pueden no manifestarse por completo hasta que las demandas del entorno excedan sus capacidades esto es lo que yo decía que en los casos en los que la manifestación es más leve quizás en los primeros años no se note y ya cuando necesita poner en marcha más habilidades sociales más flexibilidad es cuando acaban apareciendo estas situaciones pero en principio tienen que estar presentes en la infancia temprana porque es un trastorno del neurodesarrollo de ahí que por ejemplo cuando se evalúen adultos es clave valorar la parte de cómo era la infancia necesitamos informadores ya sea sus familiares normalmente o los padres o algún hermano mayor que nos puede informar de cómo él era desde pequeño porque cuando una persona de 20 o 25 años viene oye que tengo una sospecha de TEA al final la clave no es solo la situación actual es cómo ha ido todo el desarrollo porque hablamos de un trastorno del desarrollo si estamos hablando de un chico que cuando tenía 6 o 7 años utilizaba bien la mirada tenía muchos gestos se relacionaba bien con compañeros y resulta que a partir de los 16 17 18 ha empezado a tener dificultades a dejarse de relacionar a dejar de utilizar contacto ocular o lo que sea podemos decir que el diagnóstico de autismo ya nos lo tenemos que plantear seriamente ¿por qué? porque esto se tiene que manifestar desde la infancia cuando estamos hablando que la mayoría de los síntomas se han iniciado en la adolescencia y en la adolescencia adulta podemos empezar a plantearnos otras hipótesis probablemente de salud mental que sí que es cuando más se van a poder por tanto importante esta como vemos al final la triada de la que hablábamos era por un lado alteración en la interacción social recíproca alteración en la comunicación el lenguaje y el juego ¿vale? y por otro lado las conductas e intereses restringidos y repetitivos se tienen que cumplir todos para tener TEA nosotros normalmente en etapas tempranas hay muchas dudas con el diagnóstico diferencial con el trastorno del lenguaje normalmente podemos decir que el trastorno del lenguaje va a estar más aquí va a estar alterada la parte de la comunicación y el juego algunos de ellos pueden que tengan alguna tendencia repetitiva alguna al hecho de no tener buenas habilidades de lenguaje hacen que a veces sí que tengan algún tema repetitivo pero mucho más leve que en TEA pero lo que no vamos a encontrar van a ser la parte de la interacción social recíproca alguien que sólo tiene un trastorno del lenguaje podemos decir que sí que tiene esa reciprocidad socioemocional y por tanto van a ser niños que dirigen sus expresiones emocionales que les gusta compartir dirigir la atención de otros señalando lo que me interesa mostrar objetos que les gusta y al final lo que va a diferenciar en esta parte al TEA del trastorno del lenguaje precisamente será esta parte de reciprocidad socioemocional porque sí nos podemos encontrar dificultades en el lenguaje y la comunicación pero va a ser mucho menos probable que nos lo encontremos en la interacción social recíproca antes decía que un informe sin una prueba intelectual no tiene mucho sentido y es porque al final nosotros tenemos que situar la capacidad cognitiva y las habilidades sociales en base a cuáles son las capacidades que tienen que tienen que tiene el niño es decir al final si tenemos por ejemplo en este caso tenemos un retraso global en el que su edad mental está por debajo de la edad cronológica y lo social y la comunicación está baja no podemos decir que tengas autismo porque lo social y la comunicación esté baja no porque tu edad mental también y por tanto estamos hablando más de una discapacidad en cambio la clave es que esa alteración social que presenta esté muy por debajo de su edad mental de su capacidad intelectual precisamente eso es lo que da más gravedad a los síntomas cuando tenemos a un chico con una edad mental imaginemos a un chico de dos años con una edad mental de nueve meses podemos decir que es normal que todavía no haya desarrollado gestos no haya desarrollado interés en compartir el juego funcional y por tanto con una edad mental de nueve meses no podemos concluir si tiene o no TEA en cambio si ese chico de dos años tiene una edad mental de dos años y que las pruebas intelectuales sale bien ahí ya sí que podemos decir que si no tiene gestos que si no muestra no inicia atención conjunta no tiene un uso funcional de los objetos eso ya no lo vamos a poder interpretar por la capacidad intelectual o cognitiva y por tanto las probabilidades del TEA serán mayores así que importante el conocer la capacidad cognitiva capacidad intelectual a la hora de situar como ese marco de referencia para luego ver dónde se sitúa en la parte social la parte comunicativa y demás ok ¿cuáles serían los síntomas que nos vamos a encontrar a los dos años para diferenciar el autismo del desarrollo típico y del retraso del desarrollo? pues antes lo he comentado por un lado no mostrar cosas a los demás como veis esta es una alteración en la reciprocidad social que es clave el compartir los intereses puede ser tanto mostrando objetos que me gustan o lo que llamamos el inicio de la atención conjunta cuando yo señalando dirijo la atención de otros hacia algo que me interesa cuando un niño va por la calle ve un pájaro que le gusta señala el pájaro triangula y nos dice qué pájaro más bonito ahí está compartiendo el interés con los demás inicio de atención conjunta y esa parte es una conducta muy social podríamos decir ¿vale? las dificultades para coordinar la mirada cuando utilizan un gesto una vocalización o la emoción el no compartir el interés o el placer que decíamos antes de dirigir las emociones a los demás uso repetitivo de objetos ausencia de mirada adecuada el dirigir las emociones cuando algo me gusta no responder al nombre el tono de voz inusual o posturas repetitivas y raras estos podrían ser síntomas que nos podrían alarmar a los dos años ¿vale? en cambio sí que nos podemos encontrar a chicos que cuando no señalan ni para pedir ni para compartir podría ser autismo pero podría ser también un retraso esto no es algo específico del TEA la ausencia de vocalizaciones con consonantes lo mismo no podemos decir que sea algo específico de TEA sino que también nos lo podemos encontrar en un retraso cognitivo la ausencia de respuestas a claves del contexto la ausencia de juego función esto podríamos decir que se podría explicar desde un retraso cognitivo y en cambio estas es menos probable que las expliquemos desde el retraso cognitivo y son síntomas más probables de TEA esto es todo lo que nosotros evaluamos cuando hacemos una evaluación y todo lo que tenemos que tener en cuenta la orientación social el afecto la atención conjunta la interacción social cómo se comunica diferentes funciones la frecuencia cómo coordina las diferentes acciones no verbales los gestos cuánto los utiliza qué cantidad qué variabilidad es decir al final para una evaluación de TEA se necesita bastante tiempo necesitamos evaluar muchas cosas y no es nada sencillo por eso hay veces que tenemos que pensar que cuando alguien hace un diagnóstico con muy poquito tiempo pues es complicado que podamos pueden acertar pero que sea una evaluación realmente adecuada no siempre va a ser el se ahora lo que os quería mostrar era el cuestionario de detección para niños pequeños se llama Mchat y es un cuestionario que se utiliza para cribar o ver si hay sospechas de TEA en esa posibilidad ¿vale? a ver dónde lo tengo es un cuestionario que lo podéis sacar en cualquier sitio está en PDF y ahora os enseño una web en la que se puede hacer además desde la web y mejor os voy a enseñar únicamente algunas preguntas para que entendemos lo que preguntan está muy relacionado con lo que hemos hablado antes ¿vale? con las cosas importantes aquí las preguntas voy a poner un poquito más en el de aquí si usted señala algo de la otra habitación su hijo lo mira es decir cuando yo le digo al niño anda mira lo que hay allí me sigue el ojo ¿ha preguntado alguna vez si su hijo es sordo? esto es por las dificultades que normalmente encontramos cuando se orientan su hijo juega juegos de imaginación y fantasía ¿vale? esta es la dificultad que nos encontramos en niños contra la capacidad de simbolización suele decir que es menos probable que hagan juego simbólico o que hagan el mayor simbolismo de todos que es hacer que un objeto es otro ¿no? el coger un palo y hacer que es una flauta por ejemplo o cogerme una cacerola y hacer que es un sombrero si eso lo hacen espontáneamente podemos decir que son unas habilidades simbólicas menos esperables vencillos en niños con TEA ¿no? hace movimientos inusuales de los ojos cerca de las manos cerca de los ojos lo que hablamos de las estereotipias señala con el dedo cuando quiere pedir algo o ayuda pero el importante es el otro ¿no? señala con el dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención por ejemplo tener un avión en el cielo o un camión muy grande en la calle ¿vale? su hijo se interesa por otros niños le muestra cosas acercándoselas o llevándoselas responde cuando se le llama por su nombre bueno no son muy largas son 20 preguntas como veis y luego se pueden se pueden traducir o sea perdón se corrigen y te dan un rasgo de sospechas ¿vale? aquí estaría bajo riesgo entre 2 y 5 riesgo medio entre 3 y 7 y y el riesgo alto entre 8 y 20 entonces en función de lo que salga el resultado pues podríamos podríamos ya derivar a una evaluación más exhaustiva porque parece que tiene sentido sospechar de un posibles dificultades de T ¿vale? a ver dónde tengo aquí esto os recomiendo esta web ¿vale? desde el programa te ayudamos que han hecho en el hospital de Fuenlabrada y que está hecho el M-Chat para poderlo contestar y además han hecho dibujos para poder entender mejor cada una de las preguntas como veis este cuestionario está enfocado para niños entre los 16 y los 30 meses antes de los 3 años y entonces se comienza y de cada pregunta te hace te vienen con un dibujito en este caso si usted señala algo al otro lado su hijo lo mira ¿vale? y entonces te enseña con el dibujito lo que se supone que él debería hacer porque una de las dificultades es en el M-Chat es que a veces no lo entienden muy bien aquí alguna vez le han preguntado que es sordo su hijo entonces vas contestando sí o no a cada pregunta y luego ya aquí te saca el resultado final así que si queréis utilizar el M-Chat os recomiendo que os metáis aquí en la página de Te Ayudamos que como digo es un programa fantástico que han hecho en el hospital de Fuenlabrada para ayudar a niños y familias con TEA en la asistencia en el hospital pero como veis también disponen de herramientas muy útiles en el día a día ahora lo que vamos a intentar ver es esa misma manifestación de la alteración que vemos en niños ¿qué pasaría si nosotros estamos en un centro de adultos? ¿cómo se manifestaría más eso en adultos? esas tres alteraciones luego en adultos pues podemos decir que nos podemos encontrar menos interés en participar en actividades con otras personas pueden tener menos iniciativa de relacionarse de forma espontánea con otros pueden tener dificultad para entender o comprender y utilizar el término del amigo compañero esto por ejemplo en el A2 que es la otra prueba específica que pasamos de autismo es una de las preguntas ¿no? oye ¿tú cuántos amigos tienes? ¿y qué diferencia entre un amigo y un compañero? y tenemos que pensar que hay chicos con TEA que tienen dificultades para entender que la amiga la amistad la base es la confianza compartir intereses apoyarle cuando lo necesite y que el compañero al final es alguien con el que comparte ese espacio y poco más ¿no? pues muchas de estas van a tener esa dificultad de la comprensión social de las diferentes relaciones que nos podemos encontrar aquí como os decía antes dificultad para comprender intenciones y creencias de los demás este es el principal problema podemos decir que hace que interfiera y que sean más torpes a nivel social ¿no? el ponerme en el lugar del otro y el entender intenciones y creencias podemos decir que esto lo hacemos todos desde pequeños yo cuando hice la carrera de psicología me acuerdo que en primero decía todos somos psicólogos naturales porque todos nos tratamos de poner en la cabeza del otro y pensar uy ¿y qué estará pensando? y le habrá gustado lo que le habré dicho y qué querrá hacer y se ha cogido ahora la bolsa ¿para qué es? todos desde pequeños estamos metiéndonos en la cabeza de otros ¿no? pero cuando alguien tiene dificultad para precisamente meterse en la cabeza del otro y anticipar o comprender intenciones o creencias pues podemos decir que vas a tener muchas dificultades sociales ¿por qué? porque esto te va a hacer que hagas comentarios desajustados y que por tanto puedas ofender a alguien sin por supuesto que sea tu intención pero también te va a costar guardar secretos te va a costar mentir te va a costar manipular pero al mismo tiempo va a ser muy fácil que te lo hagan a ti claro si tú no eres capaz de anticipar las intenciones que tiene el otro vas a ser muy fácilmente manipulable vas a ser muy fácilmente que te engañen que se rían de ti y no te den cuenta que te manipulen y todo va a estar relacionado con esta parte que es lo que llamamos la teoría de la mente el ser capaz de ponerse en el lugar del otro y entender creencias intenciones o actitudes como decíamos aquí luego menor habilidad para mentir comentarios poco apropiados algo típico en el juego por ejemplo que manifiestan en la rigidez cuando hablamos de niños adolescentes es que ellos tratan de imponer las normas y las reglas quieren que a los juegos se juegue de determinada manera y si no lo hacen pues van a tener algún pequeño enfado o evitación como bueno si jugamos a mi manera bien y si no no juego lo que hablábamos antes de la reciprocidad o las competencias poco interés en compartir intereses con otros esto por ejemplo en adultos yo recuerdo una persona con autismo adulta que venía a un congreso que decía aquí en España habláis mucho por hablar dice he venido en metro y todos estaban ahí hablando unos con otros y dice yo solo hablo de las cosas importantes cuando necesito algo lo digo esto de la charla social me cuesta mucho y esto tiene que ver con esto esa parte de la charla social del hablar por hablar de ese interés social vamos a decir que las personas con TEA es menos probable que nos lo vayamos a encontrar y como digo menos probable porque yo nunca diría ninguna persona con TEA habla en lo social no es menos probable que lo hagan lo hacen con una menor frecuencia pero en este ámbito nunca podemos decir todo o nada prefieren actividades en solitario tienen dificultad para contagiarse verse afectados con las emociones de los demás esto es justo de lo que hemos hablado antes de lo de empatizar el contagiarse o que se ve afectado por las emociones de los demás en muchas ocasiones como tienen esa dificultad para entender la parte de las emociones lo que hacen es intelectualizarlas es decir si a mí en las sesiones lo que me han enseñado es que cuando a alguien se le muere alguien o alguien pierde algo que le gusta pues lo normal es que esté triste y si alguien está triste yo tengo que ir y preguntarle entonces al final eso es entender la parte de las emociones por otra vía no es que yo haya sido capaz de entender que tú estás triste porque tal pero he aprendido una asociación que si suele pasar esto puede pasar lo otro puede expresar emociones inadecuadas en situaciones que no vienen a cuento o la responder de manera poco recíproca esto es típico que nos lo vayamos a encontrar en chicos más mayores ¿vale? por otro lado la comunicación no verbal como os decía pues por un lado la mirada por otro lado la expresión afectiva que sean menos expresivos que no las dirijan tanto va a ser más raro que nos encontremos emociones que tengan que ver con esas secundarias o más complejas que tengan que tener con los demás la mayoría de chicos todos los chicos con TEA sienten felicidad sienten miedo sienten angustia sienten tristeza pero quizás vergüenza no todos ellos porque eso ya depende de lo que los demás opinen de mí y hay veces que a algunos chicos con TEA no les importa mucho lo que los demás piensen por tanto vergüenza o orgullo puede que sean expresiones que sean menos habituales que nos la podamos encontrar expresiones poco ajustadas al contexto la prosodia que hablamos antes del tono de voz poco uso poco limitado de gestos van a ser personas más expresivas y eráticas como un comportamiento del cuerpo y de los gestos poco expresivo y poco enfático para acompañar el lenguaje y luego también tenemos que entender que tienen la dificultad en el otro lado a la hora de comprender también la comunicación no verbal pues puede que caras de agobio o caras de que me tienes harto no las voy a comprender o expresiones faciales que hacen que al final puedan compartirse de manera equivocada en algunas situaciones no porque quieran sino porque tienen dificultades o limitadas las habilidades para poderlas llevar a cabo ¿vale? en la comunicación como os digo si no nos encontramos dificultades en la parte formal del lenguaje siempre las va a ver en la pragmática en como converso como inicio como respondo como termino como elaboro lo que cuento lo que no cuento el contenido como resumo que información te doy relevante la que no es el hablar demasiado el importar e intentar aportar la información que sea adecuada la toma de turnos todo esto normalmente nos lo vamos a encontrar alterado en las habilidades pragmáticas a la hora de relacionarme con otro y estas cosas no son fáciles de enseñar o de mejorar así con terapia se necesita tiempo y claro que pueden mejorar pero no es sencillo luego lo que nos vamos a encontrar algo muy típico también en personas con TEA en estas dificultades pragmáticas es lo que es las dificultades para interpretar el lenguaje no literal les va a costar mucho entender bromas dobles sentidos sarcasmos ironías refranes frases hechas todo esto van a tener bastante dificultad porque esto es muy simbólico yo en el fondo te estoy diciendo uy que guapa vienes hoy y en el fondo lo que te quiero decir es que no me gusta nada la camisa que traes pues en el fondo al final necesitas ponerte en el lugar del otro entender esa media sonrisa que estás echando y otros componentes de la situación que me hacen entender que de verdad no me estás diciendo lo que me quieres decir sino que me quieres decir todo lo contrario de lo que realmente me estás diciendo entonces esta parte del lenguaje no literal va a ser bastante típico que nos lo encontremos en chicos con TEA más mayores también o con más nivel intereses restringidos pues también nos los vamos a encontrar y claves como hemos dicho la clave es la poca funcionalidad que se centren más en acumular información pero no integrándolos ni utilizándolos luego de manera funcional y que además puede interferir en su día a día porque les ocupa gran tiempo para poderlos llevar a cabo y luego la presencia de rituales manías personas que les cuestan los cambios que les cuestan las novedades que les cuestan las cosas novedosas sin haberse las anticipado o que presentan numerosos rituales o manías que nos podemos encontrar en el día a día también nos podemos encontrar de toda esta manifestación chicos que son muy rígidos ordenados con la limpieza perfeccionistas todo esto estaría encuadrado dentro de este área de comportamientos repetitivos y luego la parte sensorial también nos la podemos encontrar en adultos normalmente menor porque al final con desensibilización poco a poco se han ido enfrentando estos estímulos y poco a poco lo van a ir tolerando pero nos podemos encontrar lo que hemos comentado antes dificultades para tolerar estímulos auditivos táctiles olfativos o proprioceptivos o la búsqueda de esa estimulación busco estimularme visualmente auditivamente a través de cosas táctiles como las toco olfativamente o proprioceptivamente que busquen realmente esa estimulación en adultos dicen por ejemplo que es muy típico una autora con Thea Temple Grandin una de las primeras mujeres con autismo que expresó y nos comentó cómo se sentía por dentro ella inventó una máquina para que le apretara para esta parte de la proprioceptiva utilizó una de las máquinas que se utilizaban para coger a los animales a las vacas para luego poderlas vacunar o que fuera al veterinario y tal y al final ella inventó un cambio para que cuando ella lo necesitaba esa máquina la apretaba y ella se sentía más a gusto esa búsqueda de estimulación nos la podemos encontrar también ¿qué cuestionario podemos utilizar para detectar en adultos? ¿vale? aquí os voy a dejar uno de ellos hay muchos ¿vale? pero por concretar vamos a ver uno en concreto un poquito por encima para que lo veáis y os dejo el enlace además si lo podéis descargar ¿vale? se llama Q cocción de espectro autista para mayores de 16 años tenemos que pensar que sobre todo están enfocados a personas sin discapacidad entonces en los centros en los que hablamos con personas con discapacidad pues tenemos que intentar adaptarlo un poquito porque será menos estará menos adaptado probablemente que si que si el adulto tiene discapacidad pero en el fondo evalúa todas las diferentes áreas prefiere hacer las cosas con otras cosas con otras personas en lugar de hacerlas solo aquí tiene que estar totalmente de acuerdo bastante un poco de acuerdo o nada de acuerdo entonces aquí lo que busca es ese interés en la relación prefiero hacer cosas siempre de la misma manera aquí estaría buscando la parte más repetitiva y la parte esta en la que trata de repetir siempre lo mismo el cuando trato de imaginarme algo me resulta fácil crear la imagen ahí estamos hablando de esa parte simbólica o la capacidad simbólica que tienen a ver a menudo escucho ciertos sonidos que otras personas no oyen esa parte sensorial de estar demasiado pendiente de determinados sonidos determinados ruidos determinados olores vale normalmente presta atención a las matrículas de los coches u otras informaciones simulares esto sería esa parte de acumular información poco relevante podríamos decir otras personas frecuentemente me dicen que yo soy un mal educado pero no yo no me doy cuenta esto lo que estaríamos diciendo es lo que hemos hablado antes de hacer comentarios poco ajustados en las situaciones pues sí a veces me dicen que digo cosas que no están bien pero yo no me doy cuenta aquí cuando estoy en una reunión me resulta fácil seguir a conversaciones de varias personas situaciones sociales me resultan sencillas es decir al final lo que está buscando este es más largo que el Mchat este tiene 50 preguntas vale y también tiene un baremo en el que nos dice dependiendo de la puntuación el riesgo de presentarte entonces como digo está más enfocado también a personas sin discapacidad y por tanto tendríais que adaptarlo un poco pero entender por lo menos como al final va valorando las diferentes áreas que hemos estado viendo las sociales la de la comunicación no verbal la de la parte repetitiva y todas las que tienen que ver con eso vale y por último lo que vamos a ver que os decía antes era una vez que a nosotros nos han mandado una evaluación o un informe de en el que se concluye que alguien que conocemos tiene TEA por lo menos tener el criterio para saber si está cumpliendo los criterios mínimos que debería tener una evaluación de para diagnosticar TEA vale y los criterios mínimos muy mínimos que debería contar sería por un lado con la evaluación específica de los síntomas de TEA y con pruebas objetivas validadas internacionalmente una prueba objetiva que valore su nivel intelectual pruebas objetivas que valoren el lenguaje y pruebas que evalúen la conducta adaptativa es importante entender que el ojo clínico puede que a veces acierte pero no tiene sentido que alguien evalúe a un niño le dé un diagnóstico de autismo por estar 15 o 20 minutos con él y con su madre puede que acierte no digo que no pero eso no puede podemos decir que no es capaz de realizar todo lo que hay que hacer para que sea una evaluación de calidad y cuando digo calidad es porque la que está consensuada internacionalmente como buenas prácticas dentro de la evaluación entonces por un lado la competencia intelectual como digo clave cuando tenemos a personas o niños que tienen dificultades en el lenguaje lo suyo sería utilizar lo que llamamos una prueba intelectual no verbal que la mejor de todas sería el later ahora ya estamos por el later 3 y esta es una prueba que mide la capacidad intelectual sin lenguaje solo a través de la capacidad de asociación categorización lógica pruebas de series pero sin lenguaje entonces cuando tenemos alguien con lenguaje con problemas de lenguaje y queremos valorar su capacidad intelectual clave que utilicemos pruebas de este tipo si estamos hablando de niños más pequeños podemos utilizar escalas de desarrollo nosotros utilizamos la Merrill Palmer actualmente pero se pueden utilizar otras y luego por supuesto las escalas Wessler pues en niños pequeños estaría el Wipsy en adolescentes niños un poco más mayores adolescentes estaría el WISC y luego para mayores de 18 años estaría el WISC es una prueba intelectual la más consensuada internacionalmente y que al final nos da un perfil mucho más completo que lo que es el later aquí sí que evalúa la parte del lenguaje evalúa parte visoespacial razonamiento memoria atención y por tanto necesitamos una prueba para situar el marco de referencia en el que vamos a poner el resto de áreas como os decía al final si alguien tiene una edad mental de 4 años el resto de áreas tienen que estar aquí y si su lenguaje no está aquí lo tendremos que explicar y si lo social no está aquí lo tendremos que explicar pero si ese niño tiene una edad mental de 3 años y su lenguaje está ahí en el fondo es normal ¿por qué? porque tiene el lenguaje que su capacidad intelectual le permita entonces sí que será importante el valorar de forma objetiva la capacidad intelectual y una prueba sin esto una evaluación sin esto pues podemos decir que no es lo ideal para valorar el lenguaje nos podemos utilizar el PLON el Peebode Reine el CELF5 y PABLOG CELF cualquiera de estas yo si tuviera que concretar y con alguna muy pequeñita o sea que me dé una visión un poco más global utilizaría el CELF si es para comprensión de vocabulario el Peebode y comprensión un poquito más compleja ya de frases oraciones y preguntas el Reine ¿vale? el IRPA también es bastante completo el BLOG y el CELF yo ya me parecen demasiado complejas y demasiado largas en las cuales yo no me metería en ellas ¿vale? y luego por último y lo más importante necesitamos instrumentos diagnósticos de autismo las dos herramientas más avaladas y consensuadas internacionalmente es por un lado una entrevista y por otro lado una prueba podemos decir que es más observacional la entrevista sería el ADR y la observacional sería el A22 una de estas dos siempre tiene que ir en un informe en el cual se dé un diagnóstico de autismo porque podemos decir que son las pruebas que están más avaladas internacionalmente para valorar de la forma más objetiva posible la intensidad y los síntomas de TEA entonces por ejemplo el ADOS-2 que es la prueba que os digo más observacional lo que hace es pasar diferentes actividades y se valora todo lo que hemos visto antes se pasan con niños o juegos y con adultos ya desde otro tipo o sea que es que vale desde niños adultos hay diferentes módulos en función de la edad y su nivel de lenguaje y al final lo que se hace es que a través de situaciones de juegos de conversaciones de preguntas pero de las situaciones lo más natural posible lo que buscamos es tratar de evaluar cómo se comunica él cómo utiliza la comunicación no verbal cómo utiliza los objetos el juego y hay unos criterios claros para poderlo puntuar esto es una prueba que necesita su formación para poderla pasar y poderla administrar pero podemos decir que al final necesitamos que haya pruebas de este tipo lo que pasa es que al final necesitamos todo yo suelo decir que se necesita un criterio de un profesional que tenga mucha experiencia en el ámbito del autismo necesitamos recopilar información de familias y profesionales y necesitamos los resultados de las pruebas que también cuadren y al final es toda esa información la que nos tiene que cuadrar nos tiene que cuadrar lo que nosotros vemos y nuestra experiencia clínica con lo que nos cuenta la familia y nos cuenta el cole o el centro de adultos y lo que sale en las pruebas lo que no tiene sentido es hacer una sin la otra el que tiene mucho ojo clínico pero no utiliza pruebas pues puede que acierte pero no es una buena evaluación el que acaba de aprobar la prueba de ADOS y lo único que hace es pasar el ADOS la prueba del ADOS y lo que le dé la puntuación en lo que pone tampoco me vale porque el ADOS no es una prueba genética ni de sangre y por tanto necesita también el otro criterio y cuando solo me baso en mi criterio y ni entrevisto a la familia ni cuento con información de otros entornos pues podemos decir que tampoco es válido necesitamos las tres fuentes de información y que las tres nos cuadren el criterio clínico del profesional la información de familia y profesionales en el que esté y pruebas objetivas que en principio vayan a corresponder el resultado con nuestra impresión clínica y con lo que se ha visto en el día a día entonces al final estos serían los criterios mínimos requisitos mínimos que debería tener una evaluación de TEA y esto sobre todo lo estoy enfocando no porque vosotros tenéis que hacer la evaluación de TEA sino sobre todo para valorar cuando os llega un informe con un diagnóstico de TEA valorar si tiene más o menos peso y calidad ese informe para fiarnos o no de él porque vuelvo a repetir que nosotros los niños que evaluamos vienen con muchos diagnósticos diferentes porque esto al final no es una prueba objetiva la que lo determina y cuanto más utilicemos todos estos componentes que nos hacen restar subjetividad al proceso pues mejor nos puede ir entonces en el fondo esta parte no está tan enfocada a que lo tengáis que hacer sino sobre todo a tener el conocimiento para valorar si un informe en el que se concluye que tiene TEA es un informe del que me tengo que fiar y cumple criterios de buenas prácticas o realmente no los cumple entonces eso iría por ahí muy bien pues este me he pasado yo creo de tiempo perdonad bueno es que hemos empezado un poquito más tarde también perdonadme si tenéis alguna pregunta o alguna duda la podemos ver ahora no Mariola en esta sesión no va a haber tarea las vais a hacer en las siguientes sesiones creo que son cuatro o cinco tareas las que habrá que hacer como son seis temas de este hemos planteado que no porque como era el más general y el más descriptivo pues que de este no habría que hacer para ellos alguna duda comentario crítica reflexión sobre lo que hemos visto no pues genial muchísimas gracias por estar aquí en la hora de la siesta el que no habéis estado despiertas y no os habéis dormido os lo agradezco y en las siguientes sesiones ya no nos veremos veréis a no sé si es Laura la que hace la siguiente o Luis pero bueno espero que os guste que os vaya bien gracias 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 Gracias.